hola mis amores bienvenidas y bienvenidos al canal hoy les voy a compartir la reseña de un perfume 3b y estoy hablando de saquina de la marca de la tafa este perfume me ha sorprendido muchísimo vamos a comenzar con la presentación que está miren bellísima aquí enfrente viene el nombrecito esa plaquita que te dice saquina parte de abajo atrás los ingredientes miren este es el sticker que te deja saber que es un perfume original de la tafa está hecho en los emiratos árabes unidos aquí abajito te dice la fecha de caducidad al abrir esta hermosa cajita miren tiene la presentación así como de un perfume nicho en qué bonito estamos esto y tenemos esta botella bella de terciopelo que bella bella que está en eso ahí el atomizador de este perfume es potente 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 este perfume tiene una salida súper tropical jugosa intensa porque es una bomba de maracuyá maracuyá y frambuesa mucha frambuesa en su salida estas dos notas son las más dominantes y son 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 notas intensas dulce porque tiene vainilla así es mis amores esta es una fragancia tropical frutal dulzona que poco a poco desarrolla unos toques florales en el corazón y específicamente la nota que le percibo yo es la flor de azahar una vez que esta fragancia se va desarrollando tiene según para line y vainilla en sí el para line y la vainilla combinada con la frambuesa y la maracuyá a mí me dan esta sensación olfativa a un sirope un sirope frutal este sirope frutal con esos toques florales con el pasar de las horas una vez que esta fragancia seca desarrolla un toque almizclado eso se lo percibo yo un toque almizclado que calma un poco a este sirope frutal que es dominado por la frambuesa y la maracuyá y también le percibo un ligero toque de toffee es una fragancia que si te gustan los aromas dulces intensos frutales y específicamente si te gusta la maracuyá vas a amar este perfume porque se percibe bastante la maracuyá y la frambuesa es una fragancia que en mí tiene excelente excelente desempeño me dura todo el día tiene muy buena estela de hecho saquina en mí les diré que es uno de los mejores que tengo de la tapa cuando se trata de desempeño y de estela la mayoría de los de la tapa tienen un buen desempeño en mí pero no todos tienen buena estela este tiene las dos es una fragancia que me sorprendió mucho el desempeño esta fragancia es perfecta para los días frescos en mi caso yo se los mostré en mi top de otoño yo la tengo desde hace varios meses la probé en verano y casi me asfixió casi me da dolor de cabeza con este perfume así que lo guardé para otoño y ahora que estamos ya con estas temperaturas frescas hoy específicamente está lluvioso este perfume es una maravilla así que yo la recomiendo para otoño invierno si buscas una fragancia para llamar la atención para la noche irte de fiesta también te la recomiendo como es frutal e intensa para mí esta es una fragancia perfecta para una mujer de 21 25 años en adelante para una adolescente yo no recomiendo este perfume recuerden que eso sí es opinión personal ahora he visto que este perfume lo comparan estricnina de bicanto bueno de quinto canto porque así se pronuncia quinto canto estricnina es una maravilla me encanta porque la salida de maracuyá que tiene este perfume es bellísima en mi opinión cuando se trata de perfumes con maracuyá este para mí es el mejor tiene frambuesa tiene otras especias madera almizcle y específicamente el almizcle una vez que se combina con estas otras notas a mí me hace pensar en gomitas las gomitas estas en forma de osito el perfume funciona de maravilla conmigo hay otras personas que no le gusta mucho este perfume pero en mi piel de 10 de 10 una fijación brutal una estela también así que qué más puedo decir esto para mí es 10 de 10 me encanta me ha generado también muchos cumplidos y claramente pueden verte que si se inspiraron en la presentación porque estricnina es es una botella así de terciopelo dorado está también tiene maracuyá y como tiene maracuyá y frambuesa en la salida vas a pensar automáticamente en estricnina pero en el secado a como les comenté esto para mí es un sirope frutal y estricnina es un olor pero más a gomitas a los ositos esos a las gomitas en forma de osito frutal saquina es más dulzón en mi opinión esto es mucho más dulce que esta ustedes saben que cuando yo encuentro algo que es así muy parecido yo les digo esta es una copia descarada este no es una copia descarada yo les diría más que se inspiraron en estricnina para crear saquina muy bonito pero si me toca elegir uno o sea ni lo duden que yo me voy con estricnina y este perfume ustedes lo encuentran en max aroma a un precio más favorable que si lo fueran a comprar directamente de del website de tiziana terenci ahora también he visto que lo comparan con ashwag que este creo que si se pronuncia también es de la tapa y chicas en el secado cuando le aparece ese toquecito avainillado cuando le aparece el almiscle se parecen bastante sí de hecho por momentos pareciera que este saquina es un flanker o una versión más intensa de ashwag si me toca elegir entre estos dos yo me quedo con saquina me gusta más porque en saquina tenemos un maracuyá en ashwag es como más frutal y se perciben más como esto de los frutos rojos mientras que en saquina la maracuyá me tiene o sea es que no sé la maracuyá para mí eso es una fruta que huele riquísimo y no la utilizan muy frecuente en los perfumes así que de los dos saquina y saquina tiene incluso hasta más proyección que este es más fuerte siento que es como el bebé imagínate que estricnina se casó con ashwag y nació un bebé el bebé perfumista perfumístico sería este saquina estos dos sale este bebé y bueno obviamente como las mamá como la mamá y el papá tienen buen desempeño el hijito también es excelente en desempeño si tienen alguna otra preguntita me lo dejan saber que dios les bendiga nos vemos en otro vídeo ¡Mua!